Aquí te digo los estados que regresan y cuáles no vuelven a las aulas en México Ya estamos a tan solo 3 días de regreso a las aulas Sin embargo se estima que el próximo 30 de agosto algunos estados si van a regresar a las aulas Pero hay otras entidades en la República Mexicana que no lo harán Pues consideran que no tienen las condiciones para un regreso a las aulas seguro Y piensan que hay muchas posibilidades de riesgo Los profesores y alumnos que no se pondrán en riesgo en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Michoacán Mientras los estados que si regresarán son 18 Los que están por definir son Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí Tamaulipas, Nayarit, Puebla y Quintana Roo Cabe señalar que no todos los planteles cumplen con las medidas principales anti-Covid Bueno, ¿tú como padre de familia llevarías a tus hijos a las clases presenciales? Piénsalo Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Nos vemos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!